Por amarte mi bien, sufre mi corazón Por amarte mi bien, he perdido la razón Lo que siempre decía, lo que es el amor Lo que siempre decía, lo que es la inclusión Lo que siempre de nuevo, soñando con la flor Lo que siempre decía, lo que era tu amor Por amarte mi bien, sufre mi corazón Por amarte mi bien, no tengo tu amor Por amarte, por quererte, por que extraño tu amor Por amarte, por quererte, repetido la razón